Visita a los docentes del Departamento del Huila, específicamente a los de Palermo, el profesional de la educación, Luis Grimaldo, integrante de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, FECODE. Bienvenido al Departamento del Huila y cuéntenos, ha tenido usted una reunión hoy con los docentes de Palermo para hablar del nuevo esquema de salud para los docentes. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hay tanto ruido en este momento? ¿Por qué los cambios, profesor Luis Grimaldo? Bueno, el Comité Ejecutivo, FECODE y la Junta Nacional, la última Junta Nacional, tomó la decisión de decirle sí al cambio del modelo de salud. Y la razón es sencilla, 35 años de mala prestación del servicio, 35 años donde nunca nos dieron soluciones para la vida de los maestros y de sus familias. Hoy, este nuevo modelo pretende acabar con esa mala prestación porque acaba la contratación indirecta, la subcontratación. Hoy es contratación directa con cada una de las IPS y el pago de manera directa para que los maestros puedan ser atendidos de manera oportuna. ¿El ruido qué significa? Que durante 35 años, 10 operadores tenían este negocio, tenían este entramado y hoy se les quebró un negocio de 35 años. Hoy les cambió la regla del juego. Ellos inclusive pueden seguir participando ahora, pero bajo otra modalidad de contrato. Hoy no van a recibir la plata como la recibían antes por adelantado, sin atender a los maestros. Hoy, para que le paguen, tienen que atender al maestro. Se llama contratación directa y desaparece la subcontratación. Por eso los ruidos. Y hoy como la prensa está viendo que esto puede ser un modelo para toda la población colombiana, le están cobrando políticamente a Gustavo Petro. ¿Qué decirle, profesor Luis Grimaldo de FECODE, qué decirle a los docentes que, pues digamos, en este momento tienen unas dificultades de salud y que necesitan servicios de segundo y tercer nivel? ¿Qué le podemos decir a ellos en esta transición? Amigo, aquí en Palermo tienen una ventaja que quedó el mismo prestador. Él es el prestador primario. Él no podrá prestar el servicio que él no tenga. Él prestará solamente el servicio que él tenga. Entonces, si el maestro va y solicita una cita y necesita un cardiólogo, debe pasar al segundo nivel. El segundo nivel, él podrá escoger entre las IPS que están allí, quién quiere que le preste el servicio. Eso es lo que se llama la libre elección, que se está dando del segundo nivel hasta alta complejidad. Pero estamos peleando para que también se dé libre elección en el primer nivel. Eso lo estamos peleando porque no nos gusta que nos encancille con un solo prestador. Profesor Luis Grimaldo, entonces, concluyendo. Uno, se hace un cambio del antiguo modelo de 35 años que había generado víctimas que no se estaba prestando eficientemente para atender la salud de los docentes y se hace un cambio en este gobierno de Gustavo Petro. Ahora viene el tema de la nueva implementación. Hay unas dificultades. El señor presidente de la República dijo, hay un problema y es el software. Usted acaba de decir algo aquí en la reunión de los docentes. Explíquenos eso a través de Canal T de Bache. Fácil. Hay un muñeco diabólico en la FIDU Previsora. Se llama el señor Marín. Apellido Marín. El presidente de la FIDU Previsora. Él está jugando también a que el modelo fracase. Por eso él contrató al señor Rocha, que era un operador del Chocó y de Antioquia, para que le vendiera un software. Software que no ha caminado. ¿Y por qué no ha caminado? Porque lo vendió un anterior prestador. Fácil. Están boicoteando para que tú aquí en Palermo aparezcan en Palermo Magdalena. Entonces, ya eso, hoy, a partir de hoy, entra la corrección. Y nosotros sí le estamos diciendo al presidente. FECODE, los maestros, nos lo jugamos con el cambio del modelo. Presidente obliga a que sus funcionarios cumplan con el acuerdo 03. Ustedes ya se han pronunciado como FECODE. Las subdirectivas en los departamentos se han pronunciado sobre ese tema, de esa dificultad con la FIDU Previsora. Sí, ya lo estamos haciendo y lo vamos a hacer público a través de una circular. Señor Luis Grimaldo, mensaje final para los docentes del Departamento de Huila, de Palermo, sobre el tema de la salud y toda la propaganda de desinformación que están diciendo en los medios. No, decirle a los maestros, démosle la oportunidad a este modelo. Apenas tiene 20 días. Hoy es 22, 22 días. Esperamos 35 años. Pero démosle la oportunidad que esta nueva contratación cambie y mejore la prestación de los servicios. El cambio no es fácil. El cambio hay que ayudarlo entre cada uno de nosotros a implementar. Y nosotros estamos ahí en los territorios impulsando y manejando el cambio. El cambio es necesario. Y 35 años de mala prestación del servicio nos conllevó a eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!